¡Esto es mío! ¡No, no lo es! ¡Sí lo es! ¡Una corona es para el ganador! ¡Entonces es para mí! ¡Sólo eres el primero entre los perdedores! ¡Eso no te convierte en ganador! ¿Qué te escribió ese texto? ¡No! ¡Ah, que sí! ¡Ah, mi pierna! ¿Qué tal el juego de calamar? ¡Rudo, basura, alarde! Como los juegos del hambre, solo que no bostezas cada cinco minutos. Chicas, ¿qué clase de crueldad animal es esta? Julia, ¿qué es eso de ignorar las tendencias? ¡El juego del calamar está de moda hoy en día! ¿De qué se trata? Que participar no siempre es más importante que ganar. Especialmente si no quieres quedarte atrapado en un traje de Casper para siempre. ¿Qué? ¡Ay, de fantasma! ¡La serie es genial! ¡Es un éxito! ¡Pero es cruel! ¡Como una tarea de fin de semana! ¡Pero siempre es un placer hacerlo! ¡Buenas noches, chicos! Saquen sus hojas dobles de papel. Hoy tienen un ensayo. ¿Dónde está lo bueno aquí? ¡Pero no dije para quién es bueno! ¡Hurra! ¡Poniéndonos a prueba! Esperará su momento para que te hagamos una prueba de adecuación. Ella está saliendo con Ross. Ya es un fracaso. ¡Noche! Estoy seguro de que fue una piedra en mi jardín. ¿Te interesa la jardinería? Entonces, ¿no quieren escribir un ensayo? No queremos aumentar nuestra colección de Fs. Entonces, tengo para ustedes una oferta que no pueden rechazar. ¿Empacar e irse a casa? No. ¿Qué tal si jugamos al juego del calamar? ¡Nos buscarán! Cambiaremos un poco las reglas y los castigos. Entonces parece una gran idea. ¡Sí! Incluso es raro que lo hayas sugerido. ¿Por qué lo ataste? Estaba tratando de escapar. Incluso el libro no quiere a la escuela. Esta será su primera tarea. Tienen que tirar de este libro. ¿Tiene algún sentido? ¿O es como los cosméticos para Ellen? Absolutamente inútil. Y a mí siempre me sorprende ver qué tienes una cabeza. El que obtenga el libro puede usarlo durante el examen. ¿Y hay algún uso para él? No es justo. Los chicos son más fuertes. Bueno, ustedes mismos se dividieron así. ¿Lo hueles? No me digas que Gerrol comió frijoles otra vez. ¡No! Estoy hablando del olor de nuestra derrota. Hay una posibilidad de que no tengamos que oler como los perdedores. ¡Tira, tira de la letra A! ¡No! 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 ¡No tendré que revisar los exámenes de algunos! ¡No se preocupen tanto! Soy mejor que un libro y les seré de ayuda. Hablando de eso, como necesitamos perdedores, inmediatamente obtienen F en el examen. No es justo. Tienes que aceptarlo. Y hacer trampa también. Hicieron trampa. Usamos el ingenio. Así no. Incluso en la serie mostraron que es necesario. Porque algunos desafíos son simplemente imposibles de pasar. Pero no estamos en la serie. Mejor relájate. De lo contrario acabarás tomando el té con Pushkin y Lermontov. Pero ellos están... Pero no ganaron limpiamente. Mary Johnson, nos estás asustando un poco. Más de lo habitual. ¿Están listos para continuar? ¿Con el juego del calamar? ¿O el juego del miedo? Acérquense. Tomen uno de los boletos en los que está escrita la pregunta. Tienen que dibujar la respuesta en la pizarra. ¿Está todo claro? Si no, ¿será posible saltar esta ronda? Ya veo. Voy a la pizarra. ¡Ay! ¡Me desmayo! Y yo... Y yo... Y estoy pegada a la silla. ¡Exacto! ¡Alguien debe haber pegado chicle en el asiento! ¡Traidoras! ¡Traidoras! Ross, muestra tu obra maestra. Sí, es una obra maestra. ¿Y lo logré? Significa que tienes que leer con atención. Ahí dice, dibuja una esfera. ¿Esfera? Leí flamea. ¿Y por qué dibujaste un pollo frito? Es un pájaro de fuego. En realidad es un pollo frito. F. ¿Pollo frito? ¿Dónde? Yomi, Yomi. Se fue volando. Kate, es tu turno. ¡Oh, Italia! ¡Se puede ver! ¡Ah! Parece más bien una bota. Gerald, ¿qué tienes? ¡He perdido el papel! ¡F! ¡No! ¡Ya oí eso en alguna parte! Creo que esto es una A. Creo que necesito ver tu billete primero. ¡Ah! Es que se lo comió Gerald. Entonces una A. Solo que invertida. ¡F! Chicos, reúnen sus ideas. De lo contrario, coleccionarán cinco Fs. Ah, ¿qué pasará entonces? Lo descubrirán. ¿Qué clase de castigo creen que tenga a Mary Johnson? Tal vez el que obtenga cinco Fs será expulsado. ¡Oh, genial! ¡Vacaciones! No. Trabajar, trabajar y volver a trabajar. Las vacaciones acabaron antes de que empezaran. Tal vez llame a los padres. Para algunos esto ya no es un castigo, sino una tradición. No puedo creer que ya tengo acumuladas dos Fs. Estamos sorprendidos. Y yo tengo dos A. La trama es para la ficción. ¡Oye! ¿Están listos? ¿Para el último juego? ¿Algo depende de lo que respondamos? Claro que no. Me daré la vuelta. Y tienen que correr hacia mí. Cada vez que oiga un ruido, me daré la vuelta. Y les haré preguntas. ¿Entendido? Entendimos. Si estamos muertos. Kate, ¿qué son los Louis Vuitton? Zapatos. Ross, GTA es... ¡Un juego! Stacy, ¿la capital de la moda? Londres, París, Milan, Nueva York. Ellen, ¿cuántos círculos del infierno? Seis. Julia, Marvel o DC. ¿Qué es eso? Julia F. Gerald, ¿la leche es doblemente deliciosa si es? ¡Milky, güey! ¿Qué es lo que está de moda? Don Quijote. El juego del calamar. Ah, sí. Julia F. ¡Nacho! Memes al estudio. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Una F de nuevo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No te preocupes. No es para tanto. Estoy segura. ¿De verdad? Seguro. Para nosotros. Tal vez un enlace donde no haya internet y aparatos. Bueno, no es tan aterrador. ¡Y los libros! Mamita. No te mantendrá como encargada por un año. Hay muchas opciones y todas son muy desagradables. Igual que tu actitud ahora. No es culpa de nadie que hayas perdido. Son unos sinvergüenzas. Es mejor ser un ladrón que un perdedor. Julia, he estado pensando en el castigo y decidí que... ¿Será? Revisar los ensayos de nuestra clase durante seis meses. ¿Puedes manejarlo? Lo manejaré, por supuesto. No tenga duda de ello. Oh, vaya. Oh, vaya. Parece que perdimos después de todo. ¡Marie Johnson! Creo que yo tenía más Fs. No, yo tenía más. Yo soy la perdedora. La F y yo somos inseparables. La derrota es mi segundo nombre. Yo ya descarté todo. ¡Marie Johnson! Amigos, ¿se ofenden cuando pierden? Escriban en los comentarios. Den un me gusta y empezarán a ganar dinero. Y suscríbanse. Con nosotros las ganancias son aún mayores. Estaba seguro de que era mi piedra. No era él. ¡No! ¡Yo solo! ¡Milky, güey! ¡No, vaya! ¡No, vaya!